Y acá, y esta puede tomar la otra mano y entra para ahí. Ahora, ¿qué es ahí, maestro? Si él hace un movimiento mínimo, me explota el hombro, el codo o la muñeca, ¿correcto? Pero, no vamos a hacer nada de eso. No. Vamos a bajarlo despacio y la persona puede bajar ahí. Bien. O puede entrar del otro lado acá y va tomando otras técnicas. Tírelo, tírelo, tírelo. No, no me tires, no me tires. Yo voy a hacer esto. Ahí. Y ahí ya se puede entrar acá, por ejemplo. Bien, 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 bien. Es más, la puedo agarrar también. A ver. Que dentro de acá, y esta, ¿no? Lo que haría es, el movimiento ya no choca, sino que se sigue en ese movimiento. Y de ahí uno entra una técnica y la otra y demás. O sea que cuanto más fuerte yo vaya, más daño me estoy provocando a mí mismo. Ahí, y ahí lo primero que tendríamos que hacer es girar acá. O de ahí se bajaría, ¿no? Para que la persona caiga de abajo. Es una técnica perfecta y precisa y provoca un dolor terrible.